¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Ahí andamos. Para que arregle una cositita. Listo. Ahora sí. Bien. Acá andamos. Para que me acomodo un poquito. ¿Qué tal todo por esas latitudes? Bien. Hoy está un poquito nubulado. Parece que va a llover. Argentina está al borde del colapso. ¿Sí? ¿Por qué? Y qué sé yo. Cada día uno se entera cositas. No hubo ninguna noticia en particular, pero es como que viene apuntando todo para ahí. ¿Pero vos decís del COVID o de otra cosa? No. Y lo político, más que nada. Lo económico, por sobre todo. Esto de la pandemia. ¿Problemas con Chris? Sí. Creo que son los los ecos. ¿No? Pero pero bueno, qué sé yo. Viste que cada uno tiene su lugar y defiende su postura. Pero bueno, yo soy apolítico. Tengo amigos muy políticos, tanto de un bando como de otro y siempre me critican eso. Pero bueno, qué sé yo. Yo es como que siento así. Bueno, como Epicuro. Epicuro, el filósofo griego decía que para vivir feliz había que evitar la política. Ah, mirá. Muy sabio. Ser un filósofo. Sí. Pero los estoicos no. Los estoicos decían que la polis era importantísima y no se podía ser feliz si los demás no eran felices también. Mirá. Y eso es interesante. Por eso te digo, viste, ahí como cada uno ¿no? Tiene su... Exacto. Los estoicos desde que escuché eso tus... El programa. Tu programa de los estoicos yo quedé enamorado. Así que, viste, tengo mi parte también. Entonces te vas a tener que meter en política, mirá. No, no. No, no. Imposible, imposible. Por más que lo digan los estoicos. Ah, mira, acá dice el sendero a la luz del conocimiento dice a político excelente. Dice, yo igual. Bueno, me alegro. Sí, sí. Lo que pasa es que si entendemos por la polis a la sociedad todos somos políticos en ese sentido. En el sentido de que uno está dentro de una sociedad y uno participa de ella y aunque no hagas nada, viste, el que dice yo me abstengo hasta... En Argentina no se puede de votar, viste, que tenés que votar por obligación. Acá en España es optativo. Mucha gente hace años que no vota. Entonces, aunque te abstengas, con tu abstención estás haciendo algo. Porque estás favoreciendo a uno, estás mandando un mensaje. Eso dicen mis amigos, ¿no? Ese es el fundamento de mis amigos. No te convence. No, no. Yo, entre nosotros, voté dos veces nada más. Pero, ¿cómo hiciste para votar dos veces? Si en Argentina es... Y no fui. Pero bueno, nada. A mí me... En la Argentina me criaron con la idea de que si no votabas pero te metían preso seguro. Entonces... Sí, no podés renovar el pasaporte, todas las historias esas, pero nada. Es Argentina, ¿no? No nos olvidemos. Exacto. Lo había olvidado por un momento. Claro. Tenés razón. Ese era el detalle. Sí, sí. Ahí dice... Ale dice ¿Por qué plasma astral? Bueno, plasma astral surgió porque el plasma... Hoy en día que está de moda, ¿no? Pero bueno, yo le puse plasma astral por el plasma porque el plasma es como los fotones que hay en el aire. es como el... Es como la vida, como el prana, ¿no? Entonces yo lo tomé de ahí y lo asocié con los astros, ¿no? Por eso plasma astral. Porque los astros es como que, ¿no? Densifican acá de alguna manera. Hay que decir que Leo es astrólogo para el que no lo sepa. Sí, claro. Es el que eligió lo del astral. Exacto, exacto. Sí, así que por eso. Y hoy en día por ahí no sé si me juega a favor o en contra con esto del plasma pero nada, no me importa tampoco. Así que... ¿Y astrología de qué línea, Leo? No, astrología clásica. ¿Eh? Te entrevisto yo. Sí. No, astrología clásica. Astrología... Es astrología clásica. Y bueno, con el enfoque de Leo, ¿no? También, porque... También, nada, o sea... Meto muchas cosas en la consulta que por ahí salen de lo clásico, pero así tengo los cimientos clásicos de la astrología. Media humanística también, por supuesto, ¿no? Hoy en día ya... Pero, pero digamos, ¿predictiva o la tirás con esto humanístico a lo psicológico? Lo predictivo mucho... Lo tengo muy relativo, pero la astrología en cierto modo hay algo de predictivo también, pero lo que pasa es que uno no puede ser tan directo con la predicción porque, bueno, al fin y al cabo es el consultante o es cada uno quien le pone esa predicción valor o esa predicción cada uno le pone su creación, su materialización de lo que el viento sopla, ¿no? Claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Así que, nada, ando por ahí, ¿viste? Descubriéndome con cada consulta también, ¿no? Porque... Es así, es así. Cada docente, cada docente, cada persona que tiene una labor de enseñanza, difusión, o en estos casos, por ejemplo, el terapeuta, yo creo que todos, todos los que tenemos una función así de enseñar o transmitir algo aprendemos en cada vez. Creo que esa es la gracia. Esa es la gracia. Hay una frase que me la dijeron hace mucho, me la dejo Silvina, que es una amiga que dice cada uno enseña lo que tiene que aprender, ¿no? Entonces, desde que se me lo dijo, chau, ¿viste? Es como que lo tengo ahí. Bien presente. Viste que dicen que la facultad de psicología está llena de gente que quiere resolver su problema, que se estudia psicología. Sí, sí, total, total. Así que, bueno, nada, acá andamos, en Argentina viva, ¿viste? Muy bien, disfrutándola a tope. Sí, a tope, la verdad que sí. Desafiante, desafiante. Pero bueno, nada, es parte de la vida, qué sé yo. Yo la tuve bastantes años y la padecí, y la padecí. y realmente la razón por la que vinimos aquí tuvo que ver con, básicamente, con el agotamiento de estar a la defensiva con el tema de la delincuencia, sobre todo. Sí, sí, sí. Sí, es este, qué sé yo, es como, estamos muy, como muy también, hay que salirse un poco de la conciencia colectiva, por ahí, y quedarse, ¿no?, en lo que uno puede llegar a proyectar, por lo menos así es mi forma, ¿no? Y bueno, la cuestión es que hay mucha, con esto del coronavirus y qué sé yo, hay mucho miedo, ¿viste?, mucho, desde siempre en Argentina, ¿viste?, desde todo, que te dicen los chorros, los secuestros en su época, y bueno, cada uno lo va viviendo como lo merece, en algún punto. Sí, sí, pero bueno, está vinculado con nuestro tema de hoy porque la manera en que uno aborda la realidad tiene que ver con los elementos con los que cuenta para construirla. Claro. Así que eso tiene que ver con el aprender también. Totalmente. Ahora nos metamos, cuando vos digas, nos metemos con el tema y seguramente le veremos la conexión con esto. mandale para adelante. Yo estaba pensando, ¿hay que aprender a aprender o aprender a desaprender, Pablo? ¿Qué nos contás de esto? Bueno, hay un cuento... Depende la edad, depende la edad, ¿no?, que tengamos. También, también. Hay un cuento ambientado en la India que hay dos occidentales que viajan a la India a aprender cosas, ¿no? Entonces, uno de ellos empezó a tomar clases de sitar, ¿viste?, ese instrumento de cuerda hindú, con un maestro de sitar y se encuentra con su amigo que le dice, ¿en qué te metiste? No, estoy estudiando ahora sitar con este hombre, me cobra, por decir un precio, no sé, 10 dólares en la clase. Entonces, el otro le dice, ah, pero si yo sé de música, sé de guitarra y otros instrumentos, así que seguro que para mí va a ser hasta más barato. Entonces, va y le cuenta al hombre, le dice, mira, yo como mi amigo quiero también aprender a tocar el sitar, pero la diferencia es que yo sé, yo sé notas, escalas, yo sé un montón de cosas, instrumentos de cuerda, ¿cuánto me costaría la clase? Y dice, 20 dólares. ¿Cómo que 20 dólares? Y dice, si a mi amigo que no sabe, le estás cobrando 10. Dice, sí, pero contigo tengo el doble de trabajo, dice, a ti te tengo que hacer primero desaprender y después enseñar. Excelente, es verdad, y eso sí, total, básicamente la mente es como la heladera o la nevera o el refrigerador según el país. Si estás llena, no te entra más nada, tenés que sacar algo para que entre otra cosa y acomodarlo. Entonces, o como un armario, ¿no? Un placar, lo mismo. Entonces, la mente también, hay ideas que ya son obsoletas, ya cumplieron en su momento su función y hace falta sacarlas de la cabeza, decirles gracias, pero listo, y sumar una nueva. Entonces, pero a veces nos encariñamos con ideas que nos sirvieron en algún momento de nuestra vida y como el Buda decía eso, el Buda decía, cuando uno cruza el río del Samsara, lo hace gracias a, por ejemplo, una técnica de meditación o alguna enseñanza como el Dharma del Buda, genial, esa es la barca, es la barca con la que cruzas el río, pero dice, si al cruzar el río agarras la barca y te la pones así, como quien lleva una barca arriba de la cabeza, y vas caminando con la barca, él dice, es inútil, si ya cruzaste el río, dejá la barca ahí, agradecele y seguí caminando, si no te va a estorbar. Entonces, a veces pasa eso, nosotros nos vamos llevando ideas que ya funcionaron en su momento y ahora nos incomodan y no nos dejan entrar ideas nuevas. ayer escuchaba un debate que hacían acá dos chicos españoles que saben mucho de política y economía y uno de ellos alegaba la teoría platónica, la teoría de la República de Platón, donde se dice que para que se pueda realmente transformar una sociedad tiene que haber gente capacitada, tiene que haber filósofos, decía Platón, gente que se dedique a estudiar estas cosas profundas y entonces va a poder gobernar porque si vos pones a gobernar a un empresario le van a dar los números o va a tirar por ese lado pero le va a faltar la parte humana si pones a gobernar a un tipo que tenga buen manejo de lo humano pero no conozca de números se hunde también el filósofo se entiende que es alguien que ve las cosas desde arriba con perspectiva y no cae ni en la actitud del gobernante guerrero que lo único que hace es cortar cabezas ni en la actitud del que le interesa los números y nada más es el comercio pero claro el tema es de dónde sacar a esa gente ese fue el tema que encontró Platón porque no hay no abunda la persona que se dedica a aprender lo que abunda es la persona astuta que se dedica a tratar de posicionarse y listo entonces en esa charla ayer se planteaba la idea de hace falta una revolución hace falta este sistema tal como está corrupto donde aquí en España pasa también como en la Argentina solo que en la Argentina es como que va adelantada la cosa ahí la corrupción tiene que ver con normalmente con un exceso de populismo un exceso de convencer a las personas de que el Estado es quien las va a salvar entonces las personas reciben ayuda del Estado y de esa manera dependen de él a los gobernantes les conviene se multiplican los gobernantes cada vez más corrupción y ese es un ciclo que no no cierra nunca se cobran impuestos altos a los que tienen para poder dar esas dádivas a los que no entonces ¿cómo derribar un sistema así? bueno mediante una revolución y la revolución no quiere decir con armas una revolución es simplemente un descontento de muchas capas de la sociedad que vayan como mellando esa fuerza del sistema pero el tema que argumentaba el el debatiente que estaban los dos conversando era el problema es el elemento humano no hay gente él decía culta ¿no? no hay gente preparada no hay gente que estudie no hay gente que conozca por lo tanto cuando alguien no estudia no aprende bueno así lo llevas de las narices para cualquier lado entonces luego claro luego tenemos marchas callejeras donde la gente sale a gritar y a romper cristales de las ventanas de los escaparates y coches y encendia cosas y en el fondo hay uno que está aprovechando eso porque la gente es genuina la gente lo hace de corazón no piensa que está siendo manejado por otro que le conviene que esta marcha fastidie al gobierno de turno para quitar al gobierno y que venga justamente el que está promoviendo todo esto para eso hace falta pensar pero el pensamiento en realidad es un ejercicio como nos decían en el colegio las maestras alumnos si no ejercitan el pensamiento es como un músculo no el cerebro es como un músculo si no lo ejercitan no va a funcionar entonces pasa un poco que tenemos como miedo a aprender aprender hablar quiere decir esto aprender con un H en el medio ¿no? agarrar entonces porque uno dice ¿qué pasa si yo agarro un conocimiento? no sé la astrología después me voy a tener que responsabilizar de esto después voy a tener que darle forma después voy a tener que decantar y matamizar cosas que sí cosas que no voy a tener que hacer todo un trabajo con eso y eso es un esfuerzo y si nadie me guía ¿cómo lo hago? y si tengo que investigar yo solo y me equivoco bueno, no mejor no mejor no lo agarro entonces no lo aprendo no lo aprendo entonces tenemos ese miedo a aprender fíjate que las primeras universidades surgieron acá en Europa en el siglo XII y XIII y surgieron como una manera del cristianismo de controlar lo que las masas aprendían entonces en la formación de la gente que se acercaba que normalmente eran los religiosos había un profesor y el profesor era el que profesaba el dogma entonces había un lector que leía porque muchos no sabían leer entonces un lector que leía entonces leemos ah, bla, bla, bla y el profesor decía bueno, lo que acaba de leer Pulano significa tal y cual cosa eso es un profesor alguien que profesa explica dice lo que el dogma el dogma permite entonces ese es el concepto de universidad nosotros lo hemos leificado y por eso es que uno va a una universidad hoy en día y aprende a veces una cosa muy sesgada entonces uno dice sí, fui a la universidad de psicología a la facultad de psicología y no te enseñan Jung y no de repente te enseñan en esa Lacan o te enseñan Freud pero no te enseñan Jung de repente claro entonces o otros dicen sí, estudió filosofía en la facultad pero ¿sabes qué raro? no hay filosofía oriental no se enseña a veces por carriles de acuerdo a lo que los que guían esa universidad o facultad piensen cuál es su línea no es algo transparente entonces después se forman profesionales que profesan justamente lo que los profesores les dijeron que era lo correcto y acaba no habiendo un juicio crítico entonces tenemos masas cultas ¿no? culta tiene que ver con cultivar yo cultivo como cultivo papas puedo cultivar algo entonces me pongo me pongo cada día ahí y estudio ¿no? el estudiar tiene que ver con esa cosa de compromiso bueno estudio y aprendo eso ¿no? aprendo lo que me dieron no más entonces después voy a convertirme en alguien que es el que tengo que ser el que me quisieron formar y eso soy entonces luego nosotros como personas tenemos ese miedo de aprender cosas nosotros nos parece que si no nos da el profesor que profesa y bajo el nombre de la universidad y no sé qué nuestro conocimiento no va a valer ¿no? acá pone todo es posible pone aprender es enfrentarse a lo desconocido y lo desconocido da miedo a mucha gente aprender es para valientes para valientes totalmente de acuerdo exactamente por eso mi padre mi padre me decía de pequeño mi padre un hombre que estudiaba mucho y leía mucho yo una vez le pregunté por qué usaba anteojos ¿no? gafas y él me dijo porque leo mucho así que yo dije bueno la cosa es por ahí vamos a leer y por otro lado él me decía esta frase me decía una persona culta él se refería a alguien que busca aprender es una persona inteligente una persona que tiene recursos la persona que no estudia no tiene recursos o sea en cualquier cosa vos sos albañil y sos un albañil que aprendiste las tres cosas que te enseñaron y pasa la cuarta que no la aprendiste son así no la podés solucionar pero si vos aprendiste las tres y te vas buscando otras en el camino y estás atento vas a tener recursos para que cuando te diga mira quiero la pared pero de tal manera vos digas vale yo sí sé cómo hacerlo sé cómo hacerlo o me doy mania entonces ese recurso eso ocurre solamente en la persona que se cultiva pero normalmente preferimos no cultivarnos porque optamos por la instrucción reglada de una universidad y nos quedamos con eso y después tenemos un filósofo que no es un filósofo es un profesor de filosofía nada más es alguien que enseña filosofía pero si vos le decís bueno cuál es tu vida tu aplicación práctica de todo esto no yo simplemente lo aprendí y lo enseño bien pero no lo está viviendo muchas veces el psicólogo perdón Pablo dejame hacer un paréntesis hay una película que se llama Un Buda que es argentina la viste que está el hermano el hermano esa se las recomiendo a todos búsquenla porque el hermano casualmente es un profesor de filosofía estructurado en su filosofía y el hermano se dedica totalmente una vida espiritual y le hace ver la otra parte de la filosofía que es esto que estás hablando es muy buena es muy buena mirenla Un Buda se llama exacto exacto y el chico del protagonista de Un Buda aprende a los tumbos porque aprende sufriendo se equivoca mete la pata a veces dicen la letra con sangre entra y a veces es eso las cosas se aprenden realmente cuando te enfrentas a la situación y tenés que aplicar lo que aprendiste y no funciona y tenés que buscarle la vuelta entonces yo cuando por ejemplo cuando empecé a estudiar astrología para citar algo que hablábamos mis alumnas de yoga una de ellas me decía dice no astrología es súper complicado no vas a poder aprender y yo ¿sabes qué le dije? vale, vale y me puse a estudiar y lo aprendí a que no vos entendiste a que no entendiste vos que me estaba desafiando claro entonces claro de la misma manera aprendí tarot aprendí alquimia aprendí filosofía oriental estudiando de todas esas cosas todas las personas me aportaban algo alguno me me llenaba el hueco que el otro había dejado no me quedaba con una escuela todos al principio pensamos que hay una escuela que te lo va a enseñar todo después empezamos a descubrir que no que se trata de ir sobre la marcha aprendiendo y y así fui acopiando un montón de información pero también practicándola entonces esto de no vas a poder es muy difícil es muy habitual no ¿qué te haces el profesor vos? ¿qué vas a estudiar vos filosofía? yo cuando llegué a España hace 10 años la filosofía occidental era algo que yo no la había tocado prácticamente muy poco no me digas sí, sí me había dedicado a la filosofía oriental la India no China la India cuando llegué cuando llegué aquí no me digas por qué me puse a estudiar filosofía occidental porque bueno no me acuerdo exactamente por qué qué se habrá dado y se me presentó y bueno poquito a poco encontré una beta ahí me encantó y descubrí que tenía una profundidad genial y por eso es que luego tengo ese conocimiento cruzado que reboto a veces entre culturas pero claro no soy de los que estudian una sola cosa y se vuelven no sé profesionales de eso soy alguien que toma de muchas cosas y muchas personas tienen también ese miedo si yo no hago una carrera desde joven ¿cómo voy a aprender un poquito de astrología un poquito de tarot un poquito de filosofía? en realidad todo conocimiento que incorpores te sirve como un recurso para construir como decíamos una visión del mundo entonces después cuando un tipo te llama y te diga vamos a la marcha y a romper esos cristales porque esos malditos del partido contrario son vos vas a decir a ver te vas a acordar de Platón te vas a acordar de los estoicos te vas a acordar de la India te vas a acordar de una configuración astrológica te vas a acordar de una carta de tarot y vas a decirle un momento vayan ustedes vayan ustedes yo mejor me voy a quedar acá un ratito más claro si hubiera más gente que hace eso habría más pensamiento crítico y no nos llevarían de las narices a todas partes como suele ocurrir pero hoy en día vivimos presos de unas masas humanas ignorantes pero no ignorantes porque no tengan recursos porque cualquier persona Sócrates era el tipo más pobre de Atenas Platón era rico y el tipo era un genio tenía recursos para pensar cosas y no tuvo la formación ni el abolengo de Platón o sea que vos podés agarrar un pibe de la villa y ese pibe puede tener una mente si la va cultivando aunque no haya pisado nunca un colegio ni una universidad ni una universidad no va a tener la jerga eso sí no va a tener la jerga pero qué importa la jerga no va a tener cabida en los lugares así tipo no sé el Senado pero justamente ahí está la corrupción entonces no es no es la intención entrar en el Senado pero sí de repente no sé hablar por un canal de Youtube donde son foros donde se puede hablar con cierta libertad no demasiada en realidad es muy difícil hablar en la sociedad de algunos temas en general y más este año este año y más este año con la censura están impresionantes es verdad es verdad vos pones un video que contenga la palabra coronavirus o COVID y se desmonetiza inmediatamente es verdad sí entonces entonces lo que digo con esto de aprender es que todos podemos aprender yo al principio cuando estudiaba estas cosas hindúes no sabía explicarlas por ejemplo porque una cosa es aprender aprender algo y otra cosa es poder transmitírsela a otro me imagino porque explicar tiene que ver con abrir con ex hacia afuera explicar lo contrario a implicar explicar entonces me acuerdo que mi madre me decía siempre no te entiendo nada yo le explicaba algo que de maya y de la mente de los hindúes todo esto el yoga no te entiendo nada entonces había bueno estaba Bernardo Neustadt un periodista argentino de política que tenía un programa y él había acuñado el arquetipo o el estereotipo de Doña Rosa ¿te acordás de eso? me acuerdo eso me acuerdo sí sí bueno era como decir la vecina y él decía estaba hablando de un tema político y de repente decía a ver para Doña Rosa y se lo explicaba como de manera fácil entonces yo dije yo tengo que explicar las cosas de manera que se entienda de nada sirve explicar claro de nada sirve explicar algo complejo y que nadie lo pueda aprender yo quiero que lo aprendan porque a mí me interesa que todo el mundo o la mayor cantidad de gente posible piense porque el mundo va a ser mejor entonces hoy en día la gente me suele escribir y lo que más me dice es gracias porque así como lo explicaste ese tema no lo había entendido nunca y ahora lo entendí entonces como yo no tengo la formación académica quizá por eso estoy en ese medio donde puedo hablar digamos fácil para el que no sabe y a la vez con un cierto cierto nivel tampoco una cosa eso Pablo eso Pablo está bueno porque al no haber ido a una universidad te entiende Doña Rosa porque fue algo que lo gestaste vos o sea que cualquiera de las dos ramas también tienen su público en algún punto y también Pablo no nos olvidemos que uno al ir a una universidad al ir a a una universidad a hacer una carrera terciaria también se presta un poco para creer solamente lo que o la ley dice o la ciencia dice o la entonces y esos son años y años y años y años como de una programación que después quizá a la hora de empezar una búsqueda interna decir no pero escuchame esto está avalado científicamente avalado por acá avalado por allá y yo soy para los que no me conocen quizá soy un poquito conspiranoico y y bueno y está como todo también un poco entramado ahí en todo lo que es el mundo y o sea no se puede poner una ley que salte los 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 parámetros por más que así consciente sea porque no te dejan o o cosas así o se aprueban cosas científicas que quizá le conviene a los países o a los ¿no? que también uno lo toma como palabra santa sin dar lugar a a cuestionar nada ¿no? por eso ahí va el tema del juicio crítico claro como bien decís cuando una persona tiene una formación académica entra en un sistema yo conozco tengo amigos que que tienen así formación por ejemplo en psicología y me han dicho mira me gustaría plantear tal tema pero no lo puedo hacer porque si lo hago la escuela por ejemplo de psicólogos me va a excretar básicamente me van a condenar por herejía entonces aunque yo no crea al pie de la letra lo que dicen tengo que proclamarlo en público claro porque porque si no no puedo trabajar y como ya invertiste mucho dinero en estudiar en comprar los tiempo y los masters ¿no? que salen un montón de dinero también bueno entonces ya después tenés que amortizarlo es decir no podés decir bueno ahora voy a hablar todo al revés me excretan y perdí todo claro entonces hay ese ese miedo a decir lo incorrecto ese miedo a aprender cosas nuevas entonces entonces uno acaba siendo como un tranvía como un tren siendo por rieles conocidos claro entonces yo yo me propuse hacer una especie de tipo como los yanquis esto de self-made man un hombre hecho a sí mismo bueno yo dije bueno ¿qué me voy a construir? voy a alimentar voy a alimentar de conocimientos voy a aprender todo lo que pueda pero lo voy a pensar o sea voy a pensar con estas cosas quiero que sean mis herramientas de procesamiento de cuestiones y me ha funcionado es decir puedo pensar acerca de muchos temas tengo referencias para hacerlo no me caso con un solo sistema y por lo tanto acabo no creyendo las proclamas habituales ¿no? como estas de vamos a la marcha rompamos todo la oposición es la mejor estos que están en el gobierno son los peores proclamas que desde la pasión desde el patos de la gente la gente lo cree la gente lo cree porque no piensa porque no piensa y no piensa y no estudia porque si estudias lo que tenés es un acopio de información entonces hay un dicho que dice un país que no tiene memoria un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir los mismos errores claro o sea vos te dicen no esto que está pasando es terrible porque no sé qué y vos ves que ya antes pasó antes pasó antes pasó y decís no, no, no esto es recurrente y esto que me están amenazando ahora que va a pasar ya amenazaron antes con lo mismo y lograron tal cosa entonces se los desmantelás antes de que se imponga pero nunca acaba pasando porque como no tenemos memoria ¿no? viste que a veces un político comete una corrupción terrible se va habiéndose robado todo y la proclama es bueno espérate unos 5 años quédate dormido ahí escondido después volve a salir te postula la gente se olvida de todo se olvida se olvida porque no piensa porque no quiere no quiere acordarse o no estudia la historia no quiero decir con esto que haya que estar estudiando temas y leyendo libros a montones sino leer un poco estudiar un poco lo suficiente como para poder tener esos marcos referenciales como esto que te decía de Platón que hablaba de que hacía falta para poder gobernar bien que haya un cambio en la capacidad intelectual de las personas que componen ese pueblo ¿no? o como esto que hablábamos ves de los estoicos que decían que había que meterse en política pero Epicuro te decía que no entonces empezás a ver como allá en el pasado remotísimo tenía ya muestras gratis muestras gratis como con las que te dan de los médicos de lo que está sucediendo ahora entonces cuando vos me decís yo no me meto en política yo digo ah mira Leo es como los Epicuri por ejemplo tengo una referencia para poder rotularte pero no un rótulo fijo puedo ponerte ese puedo poner después otro y de esa manera puedo entenderte y así puedo ver acontecimientos políticos o podés entender podés entender Pablo y no juzgarme por ahí ¿no? como porque ya está todo ese estudio que lo investigaste que sabés que puede haber otra opción y que también sirvió ¿no? y hoy en día por ahí como mis amigos me decían ¿no? ¿cómo no te interesa la política? quizá porque no han estudiado esos temas o lo han llevado para ese lado por ahí mira con respecto al juicio yo al revés yo soy partidario del juicio me parece que el juicio es la base del pensamiento si uno se vuelve abstencionista es decir no está bien está bien cada uno con su pensamiento está bien no pasa nada todo está bien en el fondo todo es lo mismo si uno entra entra en eso permitís cualquier cosa o sea mañana te miran por la cabeza y van a decir bueno está bien tampoco es tan grave ¿no? viste como cuando no sé viene un golpe militar bueno no pasa nada si dentro de todo son militares después bueno se llevaron al vecino bueno será el vecino a mí no me va a tocar por ahí en vez en vez del juicio una crítica sería por ahí claro hacer juicios significa evaluar dos cosas para ver cuál te parece más conveniente para cierta cuestión para eso tenés que comparar la base del pensamiento es la comparación el problema que estábamos diciendo es la no comparación a vos te vienen a vender un paraíso ¿no? no a vos quiero decir hoy en día a la gente y la gente dice bien como no tiene con qué comparar pero vos decís un momento me acuerdo que había otro que dijo exactamente lo mismo que vos y no se estafó no entonces no entonces saber decir que no es parte del del pensar pero eso se forja no no nacés con eso lo tenés que trabajar por eso digo no depende de la base económica vos podés ser el tipo más pobre que hay y pensar con claridad porque tenés esa capacidad de hacer juicios juicios claros ha habido gente en la historia sumamente pobre viviendo en el medio del desierto de repente y ha sido brillante la capacidad de evaluar eventos ¿no? porque podía contrastar en cambio ha habido gente de ciudades sumamente rico y que estudió de todo y es un ladrillo el tipo ¿no? es un necio Pablo ¿qué que vos qué herramientas puede haber para contrastar lo que uno ya tiene armado de ideales y que uno pueda aprender como por ejemplo no sé la astrología o el tarot vos ¿qué podés enseñar hoy en día para que esto pueda agarrar otra rama por ahí otro camino más allá de lo rutinario y lo cotidiano lo lo cotidiano ¿sí? ¿qué hay? Mirá te divido la respuesta en dos partes Vale La primera parte es lo que puedo enseñar para paliar esto o lo que se puede aprender para paliar esto es hacerse preguntas la duda la duda aprender a dudar pero no una duda de bueno no la sé no sé no sé no eso no la duda realmente inquisitiva la duda queriendo resolver no lo sé pero a ver déjame quiero ver a ver vamos a ver contame un poco más ¿por qué decís esto? ¿por qué estás diciendo esto? ¿estás seguro de eso? ¿cómo lo sabes? ahí esa es la duda entonces viene el político y te promete el oro y el moro y vos le preguntás ¿cómo lo vas a hacer? sí, porque voy a repartir trabajo ¡hey! todos los tambores pum 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 ¿no? como en las marchas y procesiones bueno entonces ¿cómo lo vas a hacer? y bueno ya veremos no, no, no ¿cómo lo vas a hacer? contame entonces esa es la duda ¿no? entonces de la misma manera en la religión o en lo que fuera entonces para ejercitar eso entrenar al pensamiento con marcos 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 simbólicos marcos referenciales marcos conceptuales la astrología puede ser uno el tarot puede ser otro la filosofía la psicología la religión cualquier saber humano el arte cualquier saber humano sirve para tener un marco con el cual contrastar funciona así mira te cuentan algo vos necesitas ponerle un rótulo a eso tenés que preguntarte ¿qué me está diciendo este tipo? ¿qué me está proponiendo exactamente? ¿qué me propone? sí, va a haber trabajo ¿qué me está proponiendo? darnos trabajo o sea una ocupación a todo bien tengo que tener un nombre para eso es un ofrecimiento de trabajo bien cuando yo tengo un sistema como la astrología el tarot la filosofía estoica o la psicología yunguiana yo puedo catalogar lo que él está haciendo ¿qué proceso está llevando a cabo este hombre? bueno es un proceso de casi un comercio me está vendiendo una idea me está proponiendo ¿qué se supone que yo debo hacer? o sea empiezo a pensarlo desde lo grande tengo herramientas para pensarlo entonces ahí es lo que digo que la segunda parte de la respuesta tiene que ver con ¿qué puedo ofrecer yo? bueno dentro de eso yo no sé doy cursos de distintas cosas que te hacen pensar entonces el tarot aunque suene muy predicción de brujita es un sistema genial para poder tener herramientas porque vos decís este tipo es igual que la carta del mago claro y yo la otra vez cuando claro vi la carta del mago y me acuerdo de la carta de la luna este tipo me parece que nos va a llevar nos va a llevar a esa especie de de oscuridad ¿no? de la cual no vamos a poder saber ni quiénes somos porque no se ve nada entonces ya podés pensar algo con juicio definir ¿ves? este tipo es como el mago o sea tenés con qué catalogar y rotular la idea es esta lo que no podés nombrar no existe entonces si hay un ladrón que te está robando pero vos no te enterás que eso se llama ladrón y que roban los ladrones y que consiste el robar en extraer cosas que no les pertenecen y que sí te pertenecen a vos y que vos vas a quedar sin ellas después si vos no sabés todo eso para vos el ladrón no existe porque no te enterás no lo concebís por lo tanto te va a robar 500 millones de veces hasta el momento que puedas pensar entonces cuando lo pensás ya entendés el funcionamiento entonces ahí te sirve yo doy por ejemplo cursos de tarot también ¿qué cursos? ¿qué cursos das Pablo? a ver ahí eso cursos de tarot sí de astrología yo básicamente lo que propongo es que lo que quieras estudiar por ejemplo un autor o un libro yo lo que puedo hacer es como un acompañamiento en eso entonces hay gente que me dice mira quiero estudiar los estoicos como decías porque escuchó mi saga de programas y vio que eran muy útiles para la vida práctica vale entonces yo armo como un programa de estudio te lo propongo digo mira cuatro o cinco clases eso depende del tema vamos a trabajar esto y vamos a tocar estos temas ¿qué te interesa ver? tal me interesa tal abordaje vale ¿así te parece? sí muy bueno y lo vamos a estudiar o me dicen quiero saber de la psicología gestáltica o quiero saber de la psicología yunguiana o quiero saber la historia de la filosofía o me interesan ahora empecé a dar un curso por ejemplo de místicos ¿no? desde los místicos griegos como como Pitágoras Plotino y Platón hasta los místicos mayormente cristianos porque me eso es lo que me han pedido entonces vamos hasta Navidad ir trabajando los místicos un encuentro por semana el año pasado a ese mismo grupo por ese mismo grupo trabajamos los personajes bíblicos del Antiguo Testamento uy pero hay gente un tema mejor que otro que me tiraba hay gente que me me ha pedido no sé el Bhagavad Gita que es una escritura de la India entonces vamos viendo el Yoga Sutra es decir no es solamente Astrología Tarot claro esos son como cursos más fijos como que Tarot lo doy muy frecuentemente o la Baraja Lenormand también que es un oráculo muy bonito pero quiero decir me piden temas de religión temas de filosofía o temas de psicología y lo que yo hago es eso como un acompañamiento es como una especie de curso a la carta y además además lo propongo como algo adaptado a quien lo busca es decir ¿qué querés aprender? ¿qué querés aprender? entonces hay veces que yo preparo tomo notas para un curso no sé de los estoicos pero por ejemplo ahora mismo hay una pareja que vive en los Estados Unidos que se dedican al trading ¿no? que es como la bolsa pero por internet y les viene muy bien la filosofía estoica porque les ayuda a estar centrados a no engancharse con tonterías entonces tengo que adaptar eso a ellos con lo cual lo mismo que preparé para otro no me sirve tengo que preparar un material diferente porque el enfoque es otro entonces ¿qué hacemos? vamos vamos estudiando con cada uno y lo más interesante es que yo aprendo eso como hablábamos antes total claro sí, sí, sí porque porque cuando yo estoy obligado a preparar los estoicos para esta persona en particular ¿no? ahora tengo que preparar para un alumno que viene estudiando conmigo ya hace rato Nietzsche Nietzsche cuando Nietzsche cuando lo preparo para esa persona ese enfoque particular me hace a mí estudiar esa beta esa línea esa capa de cebolla y la aprendo yo también y para mí es gratificante porque es algo más que yo ya sé y me permite a su vez enriquecer todo lo demás que yo pueda decir pensar y lo que a mí me interesa siempre comunicar es esto yo yo soy una persona común soy la persona de la calle yo soy el que me va a pedir el curso ese soy o sea yo no soy el tipo que ah mira yo me tiré no sé 10 años tengo el diploma acá atrás soy una persona soy vos en el sentido el que me viene a pedir el curso con esto le quiero decir si yo puedo vos podés no hay que ser doy fe doy fe de eso doy fe entonces eso es lo que hago y también hago una actividad que se llama reordenamiento vital reordenamiento vital claro que es lo que Sócrates llamaba mayéutica que básicamente en lugar de ahí no enseño en lugar de enseñar algo transmitir algo no es que enseñe yo tampoco es que enseñe yo siempre me refiero a que yo preparo un contenido y lo desarrollo pero en el caso del ordenamiento vital no viene una persona y plantea un tema puede ser un tema personal que tiene un bloqueo emocional que tiene una duda que tiene una neurosis que está trabado que tiene que tomar una gran decisión que tiene miedos cualquier cosa puede ser salvo bueno temas que tengan que ver con psicosis que ya eso excede excede lo lingüístico ya falta el elemento racional y por eso no tendría efectividad entonces lo que hacemos es dialogar la persona va planteando sus cosas yo solo le hago preguntas y con esas preguntas se va abriendo el tema y el resultado es que echa luz da claridad a lo que la persona venía a plantear yo yo hice con vos el reordenamiento y les cuento a la gente las preguntas que hace Pablo en esa charla son impresionantes yo no sé de dónde las saca pero realmente a uno lo abren viste que vos decís ah es verdad pero o sea yo me quedé asombrado realmente porque aparte con las respuestas con las demás preguntas que se yo uno después Pablo termina cerrando toda la circunstancia que uno expresa y bueno nada es a uno le cae así también esto es súper recomendable la forma en que hago esas preguntas es muy raro porque yo no voy analizando lo que lo que el consultante plantea racionalmente no me estoy hablando a mí diciendo ah entonces Leo está diciendo tal cosa por lo tanto no eso aprendí de un alumno que tenía de yoga en la Argentina que es este psicólogo psicoanalista y él me decía que cuando él escuchaba a sus pacientes viste que en el psicoanálisis vos podés tirarte 40 años haciendo terapia y además no es que el psicoanalista te va a dar consejos quizás te tirás 10 sesiones hablando vos contando que fuiste al cine nada más sí claro y el tipo te escucha bueno este hombre me decía yo me quedo como en un estado de trance como atontado así como así escuchando escuchando y de repente dice él se me cae como cae la ficha se me acomoda que esto que dijo ahora tiene que ver con lo que dijo el otro día y tiene que ver con lo que me dijo justo cuando entró hoy y entonces él lo que dice que hacía era una devolución le decía a la persona esto que me dijiste ayer no tiene que ver con lo que me dijiste hoy al entrar y lo que me estás diciendo ahora en este momento y era una bomba es una bomba yo no te lo dije yo nunca te lo dije que las preguntas que fueron tremendas viste vos decís como y sí eso me pasa todo el tiempo sí y bueno mi esposa también que hace reordenamiento compartimos la misma noción nos pasa a los dos estar así y vos ves que algo se empieza a formar la persona te está contando primero no sabes a dónde va esto pueden pasar 30 minutos la sesión quizá dura una hora hora y 20 y de repente lleva 40 minutos y vos no sabés dónde está la punta del ovillo no entendés nada nada pero nada y vos decís ya estamos acercándonos al final de la sesión no sé por dónde agarrar esto y de repente justamente relajándote de repente algo se empieza a conformar y vos decís acá está esta la perla esta la perla y haces una pregunta pero puede que la persona esa pregunta no la recoja y te diga no, 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 no o le dé una respuesta simple y pase otra cosa te das cuenta que probablemente lo está negando no pasa nada seguís por otro lado seguís por otro lado pero pero ese es el procedimiento y a diferencia de Sócrates que su mayéutica la hacía de una manera casi violenta porque él se decía a sí mismo ser como un tábano el tábano te pica entonces él fastidiaba entonces él normalmente las conversaciones que tiene Sócrates en los diálogos platónicos molestan él para uno para uno que va no sé caminando por el agora hacia el mercado y le empieza a decir qué tal y el otro sí bien y voy y le empieza a hablar de un tema el otro y él empieza a cuestionar la cuestión y llega un punto que el otro le acaba diciendo mirá Sócrates me tengo que ir muchos diálogos terminan así terminan así no cierran no cierran no, 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 no cierran pero un poco tiene que ver con eso es aunque no cierre aunque no cierre revolviste por eso es reordenamiento es revolver no importa no se trata de que yo voy a intentar cerrar el tema a veces haciendo algunas preguntas incisivas vos te vas con la espina clavada y ya la procesarás es magnífico es magnífico sí sí no, es hay gente que me ha dicho sí me quedó a la cabeza así o descubrí tal cosa descubrí tal cosa porque muchas veces lo que hacemos es grabar lo grabamos en audio y en video y yo le envío a la persona no es para mí es para la persona para que lo escuche y lo pueda ver las veces que quiera y ahí a veces descubren cosas hasta en los gestos porque vos no te ves cuando hablas claro o sea aunque estemos ahora viéndonos nuestra imagen propia sí si vos estás hablando de un tema muy personal no te preocupás de tu cara total pero después cuando lo ves decís no mirá ahí claro mirá la cara que puse estaba eso me afecta exactamente sí yo también las sesiones las grabo ahora con todo lo de la pandemia viste y se las envío a las personas y realmente es totalmente distinto porque aparte de hecho cuando miro mis vivos de estos vivos que hacemos me veo y yo digo mirá lo que me perdí de pensar o estaba y lo encuentro de otra manera porque uno ahora está con otra energía viste totalmente exacto exacto porque te referís a que grabás grabás las las cartas las aplicaciones las sesiones claro claro después se las envío a la gente viste claro está bueno eso también muy bueno muy bueno muy bueno entonces lo que hago yo es eso dar cursos de distintas cuestiones no sabría decirte cuál porque son muchas pero es eso de repente alguien me puede pedir no sé estudiar como te digo Plotino otro me ha pedido Kant este entonces obviamente si me decís mira cómo reparar el motor de un BMW no no son temas yo no te puedo decir ahí dame una semana que lo armo no 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 sé ahí no tengo con qué decirlo pero si vos me pedís un filósofo que de repente yo no incursione mucho pero bueno lo conozco por contexto lo profundizo y lo trabajamos bien como lo que yo hago es ese enriquecimiento cruzado entonces ahí lo trabajamos bajo una perspectiva diferente y aparte Pablo perdón que interrumpa pero cualquier duda que la gente tenga de que no se quede con la duda no es cierto más de lo que hablamos hoy y que te escriba que te pregunte mira podemos ver esto podemos ver lo otro porque estoy seguro que de los grandes temas muchos muchos los los debes conocer como para como para interiorizarlos no solamente un BMW pero del claro hay temas hay temas que se repiten hay temas que la gente suele pedir bastante y lo hacemos de forma online obviamente por eso también tengo la gratificación de de tener alumnos en distintos países entonces eso es muy bonito de repente tengo alumnos en Paraguay alumnos en Uruguay alumnos en Chile en la Argentina en México en México México ah no me confundí Perú con México México sí Perú no he tenido todavía alumno de Perú que me acuerde que me acuerde no todavía pero ya vendrá en los Estados Unidos también latinos que viven en los Estados Unidos y luego aquí en Europa bueno en España pero también a veces españoles que viven en Francia o latinos que viven en Francia Alemania siempre de habla hispana también es muy bonito porque uno va aprendiendo de un montón de culturas porque uno conversa también con el alumno charla y se hablan de cosas que uno aprende una pregunta Pablo yoga se puede dar clases de yoga la historia del yoga por supuesto pero clases de yoga ¿se puede hacer online? para el que quiera aprender ¿pero te referís si yo doy o si se puede es efectivo hacerlo si bodas si bodas no actualmente actualmente no estoy dando yoga físico no si alguien puntualmente me pidiese que quiera estudiar por ejemplo no sé los asana las posturas sí o hace poquito me pidieron los mudras que son estos gestos manuales que tienen símbolos que se pueden usar para reflexionar o para meditar que es una parte del yoga los estudiamos por una chica que vive es japonesa y no me acuerdo en qué país vivía no sé creo que acá me parece que acá en España hay que es japonesa pero habla español y bueno así que sí se puede dar por online de forma online no lo doy si te referís así doy clases si alguien puede sumarse a mis clases actualmente no estoy dando clases yo soy profesor de yoga pero no estoy dando clases regulares pero sí lo que se trata de formación si alguien quiere es profesor de yoga y quiere profundizar en alguno de los angas de las partes de yoga sí aún si es un anga muy visual como es el asana ahí tendríamos que tomar cuerpo entero no es solamente que yo pueda explicarte los mudras o pranayama o cosas así total o explicarte cómo guiar una relajación o una meditación en el caso de los asanas o sea este pedacito no me serviría para mostrarte ninguna casi ninguna postura claro salvo la del león esa que saca la lengua la que saca la lengua sí bueno Pablo nos quedan cinco minutitos o menos quizás así que así que bueno nada para no quedarnos con un tema ahí en el medio como siempre y redondear bien la entrevista la charla este compartir que es tan bueno lo que quisiera agregar es que a lo que habías dicho antes de que si se quieren comunicar conmigo para buscarme para buscarme me pueden buscar en las redes sociales pueden poner en google Pablo Veloso o en youtube y le va a salir mis canales estoy en youtube estoy en iBooks con el programa La Espada de Damocles tengo también en facebook estoy en facebook como Pablo Veloso en instagram en instagram también pueden buscar mi imagen este normalmente tengo así como la cara en caricatura así que simplemente eso pueden comunicarse por esas vías estoy en telegram obviamente en whatsapp quien quiera sumarse al grupo que tenemos en whatsapp de La Espada de Damocles y por todas esas vías puedo tranquilamente explicar estos contenidos en el en el en el grupo de whatsapp o en el de telegram yo miro más el de whatsapp pero se se cuelgan cosas muy muy buenas y a veces se arman como debates muy lindos también y y vos Pablo siempre siempre participas viste no es que es como una super star pero no pero siempre siempre está ahí Pablo siempre está ahí presente sí claro yo yo si me me convocan me hacen una pregunta yo enseguida respondo a cualquiera que la haga no estoy todo el día interaccionando porque también tengo que ocuparme de otras cosas total acá dice la fuente del alma que le encantaría sumarse al grupo de whatsapp bueno lo que tienes que hacer es escribirme por cualquiera de estas redes sociales pasarme tu teléfono y yo te sumo sin problema ahí está contesta ahí como puedo escribime por whatsapp por este telegram o por facebook si quieres o no sé de dónde es o por instagram o por instagram también o si no a leo a leo y leo te pasa mi teléfono también también igual sí totalmente así que por ahí la gente de acá está más ligada al instagram mensajito privado y ahí se ponen en contacto eso hola barbie ahí le contesto a barbie que también estuvo presente hoy así que le mando un beso así que bueno hace un rato puso hace un rato puso bárbara que estaba contentísima con tu carta sí sí lo leí pero no quería interrumpirte la revolución solar sí una genia nos quedan 10 segundos poblito así que nada beso grande a vos beso grande a todos gracias por estar ahí gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video